Entre los programas que oferta la Universidad del Valle, se encuentra el Programa de Ingeniería de Alimentos como fruto de una investigación a nivel empresarial. Antes de ofertar el Programa de Ingeniería de Alimentos, la Universidad del Valle realizó un estudio de mercadeo y encuestas que arrojó los siguientes resultados. Fundamentalmente los ingenieros de alimentos que estaban vinculados a estas empresas, solamente el 9% de ingenieros vinculados eran de la Universidad del Valle. El resto eran ingenieros de alimentos o son ingenieros de alimentos de otras universidades del norte, de Bogotá y de otras ciudades que no son básicamente de la Universidad del Valle. Por lo tanto, el coordinador del Programa de Ingeniería de Alimentos señala la importancia de la oferta del programa como parte del proceso de vinculación empresarial de estos profesionales. Nos permitió entender y decidir que aquí en esta región necesitábamos presentar ingenieros de alimentos para que siendo de la región se pudieran tener mucha más facilidad de ser vinculados al sector empresarial. La importancia de la oferta de un programa de ingeniería de alimentos en el Valle del Cauca está en la necesidad de que el sector empresarial emplee a profesionales de la región. La apertura de este programa de ingeniería de alimentos, la región se va a permitir poder tener un desarrollo local y nacional, porque la ingeniería de la ingeniería de la ingeniería de alimentos va a hacer investigación y desarrollo y fundamentalmente de nuevos productos y entonces va a permitir que las mismas empresas que van a vincular a estos ingenieros vayan a tener la gran oportunidad de hacer desarrollo de productos bajo la tendencia nacional y mundial que ofrecen y que necesitan los alimentos en el mundo. De esta manera varios sectores serán los beneficiados con la formación de profesionales en este campo del conocimiento. Bueno, los sectores que se van a ver beneficiados fundamentalmente es el sector azucarero, el sector lácteo, el sector cárnico, el sector de grasas y aceites, y el sector de harinas y el sector de dulcería y confitería. Muy fuertemente y otras compañías que producen productos de consumo masivo en general y que no son específicas, entonces todas esas empresas se van a beneficiar con este desarrollo de la ingeniería de alimentos. Con esta iniciativa la Universidad del Valle espera formar profesionales capaces de contribuir al sector empresarial a nivel regional y nacional.